Música 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 Baila, baila como un terremoto Baila, baila como un terremoto Quiero un fili que me vuelve loco Quiero un fili que me vuelve loco Música No la dejes ir, no la dejes ir Porque te lo digo yo Tienes violeta Y se va a sentir la voz No la dejes ir, no la dejes ir Porque te lo digo yo Tienes violeta Y se lleva mi corazón Música Música